... Grandes colas en los supermercados de Caracas. La enorme afluencia de público se produce después de que el gobierno venezolano... ...ordenara a una veintena de cadenas de supermercados... ...bajar los precios de algunos productos. Entre ellos, mantequilla, jabón, huevos, queso... ...algunas bebidas alcohólicas y pasta de importación. También entendemos que las cadenas de supermercados... ...también tienen derecho a aumentar, porque eso es relativo... ...pero no tan exorbitadamente que el 300%. ...creo que debe dar un poquito de control. Un poquito de control, y si hay control, quizás nosotros podemos comprarlo. La orden de bajada de precios surge en medio de una situación de crisis... ...que ha generado protestas de los sectores populares... ...por falta de alimentos y medicinas. Yo solo estoy pidiendo que alguien venga a abrir la puerta... ...y que nos diga qué está pasando. Y él nos da una explicación. Nosotros llegamos temprano y no pudimos pasar. Porque el que había los precios eran mucho más baratos. ¿Anoche? Pero ahora son los precios normales... ...son precios irrisorios sumamente elevados. El presidente Nicolás Maduro acusa a la oposición, Estados Unidos y empresarios... ...de librar una guerra económica contra su gobierno. La moneda venezolana se ha debilitado alrededor del 98% frente al dólar estadounidense el año pasado. ¡Gracias! ¡Gracias!